Karol G. ayudó a pedir matrimonio a un fan. La cantante fue la estrella sorpresa en el programa de Alejandro Riaño. Juan Pichaud, durante la entrevista, habló de su carrera, interpretó varios temas en acústico y apoyó a un fan para que su propuesta de matrimonio fuera inolvidable. ¿Qué ha hecho Pipe Bueno por Amor? Con gran impacto el caleño lanzó su nueva producción, Cosas que nunca pensé que haría, producción enfocada a esos actos que se hacen por amor. Para esto, el cantante aprovechó sus redes sociales e invitó a sus seguidores para que le cuenten algunas de sus anécdotas. Rao Alejandro vende casa que era para Rosalía. El puertorriqueño puso a la venta la casa que compró en España para vivir con la española. Según informó Regio 7, la propiedad de 10 habitaciones y 30 hectáreas de cultivos está avaluada en 2 millones de euros. Kiss vende su nombre y su catálogo de canciones. Según medios internacionales, la legendaria banda de rock cedió su nombre y catálogo de canciones a Pop House Entertainment Group por 300 millones de dólares. Además de la adquisición de los derechos, la compañía anunció una película biográfica para 2027. Viernes de estrenos. En este día de estrenos musicales Mi Gente 3.0 te deja las tendencias de la semana. Mientras Peso Pluma y Chencho Corleone fusionan sus voces en un perreo intenso en humo, Ludmilla y Rayan Castro nos ofrecen una piña colada con sabor a tropical urbano. Para cerrar con broche de oro Johnny Rivera y Joaquín Guiller encienden la fiesta con Estamos pasando bueno.